Me dicen que ya no me quieres, que ya no me puedes ni ver Que estás sufriendo las desilusiones y las decepciones que yo te volví Hoy vengo, mujer, a que me perdones, aunque no voy a volver Porque me pesa haberte hecho tufrir, que hayas creído en mí y en mi ingrato proceder Pero todo lo fue el malo para ti, hubo momentos que no olvidarás Como aquel día, el del primer beso, que no sabía besar y te tuve que enseñar Me dicen que ya no me quieres, que ya no me puedes ni ver Porque recuerda en todo momento, aquellas cosas que yo te enseñé Me dicen que ya no me quieres, que ya no me puedes ni ver Me dicen que ya no me quieres, que ya no me puedes ni ver Porque recuerda en todo momento, aquellas cosas que yo te enseñé Aquellas cosas que yo te enseñé